... ... ¡Vámonos! Hola, Edwin. Hay que una medicía importante. ¿Qué es el problema? ¿Está las personas están bien? Sí, pero necesitan salvar a un bebé. Está bien. Espera y estamos viniendo. ¡Vamos a salvar el bebé importante! Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help! ¿Qué es el problema, señora? Mi bebé no está aquí. ¿Sabes dónde tu bebé está? ¿Está? La persona mala sacó a mi bebé. ¿Por qué? No sé por qué. No sé por qué. Quiero mi bebé. ¿Qué le pasó? Fui al parque cuando estaba caminando con mi bebé. Vi un perro. Vi un perro y quería que dar mi mano. y dije hola. Y dije hola. Hasta luego. Bebé. Bebé. ¿Dónde está mi bebé? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vamos rápidamente al coche secreto. ¿Cómo salvamos al bebé en tiempo? No sé por qué. Pues yo pienso que entratamos a una persona mala. Qué buena idea. Eres muy inteligente, Lucía. Pero, ¿cómo entrapamos a una persona mala? Podemos usar un red grande. Oh, podemos usar la mágica. Podemos usar nosotros fueres especiales. Hola, mamá. Sí, tengo el bebé. Está aquí conmigo. Sí. Sí. Él no sabe que el bebé está aquí. Sí. ¿Dónde estás ahora? ¿Al supermercado? Qué bien. ¿Cuándo estás... ...viendo a casa? ¿Ahora? Tengo miedo que ellas... ...me encuentran. Sí, mamá. ¡No lo hice! ¿Por qué quieres al bebé? Porque ella no puede tener los niños y ella quiere tener un bebé ahora. ¡Danos el bebé ahora! ¡El bebé necesita a su madre! ¡No danas al bebé nunca! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡O te peguamos! ¡Hasta la muerte! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!